Oce Imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patrio, Oce ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes Ya nos encontramos una vez más en su programa internacional Enfoque Ciudadano, Sentir y Pensar de los Ciudadanos pues transmitido como todos los martes y jueves con el gusto de saludarlos pues aquí desde las instalaciones de Canal Patrio Televisión en la colonia Nápoles Bueno pues esta noche tenemos aquí unos invitados ya se encuentran en el estudio del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del Distrito Federal pero antes de ello bueno pues aprovecho para darle la bienvenida a mi compañero y amigo Víctor Manuel González Fuentes, muy buenas tardes, noches Hoy la noticia de Hugo Chávez para Latinoamérica, algunos países como Nicaragua, Cuba efectivamente los reacomodos en América Latina Evo Morales dice que está consternado yo no, pero en fin yo creo que ha sido una semana de muchas noticias lo de Mesterlo, de Hugo Chávez los cambios en el PRI y pues que más que con invitados de honor con estas personalidades de la veterinaria y zootecnia bienvenidos ahorita los voy a presentar aquí don Salvador buenas tardes bueno pues a nombre de este espacio, de su servidor y amigo Salvador García les damos la más cordial de las bienvenidas y bueno pues aprovechamos también para darle la bienvenida a nuestros compañeros y amigos bueno pues hoy tenemos en el estudio al maestro Oscar Trinidad Bisuet Arriaga que es el presidente de este Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del Distrito Federal igualmente bienvenido que tal, muchas gracias médico veterinario o zootecnista igualmente también nos acompaña el médico veterinario o zootecnista Rubén Tea Méndez, tesorero buenas tardes por estar a mi lado ese es el bueno y el doctor Fernando Hidalgo Iterán, secretario señor secretario, bienvenido gracias agradecemos su presentación agradecemos su tiempo aquí y esperamos que podemos en esta media hora informarle a la gente que cosa es un Colegio de Médicos Veterinarios y el nuestro del Distrito Federal como funge y para qué le puede servir a los colegas y a la población efectivamente bueno pues aprovecho para darle la bienvenida a todos ustedes y pues mi estimado este Bisuet mucho te agradecería señor presidente que puedas indicarnos muchas gracias pues qué es el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas cuál es su función así es déjame acomodar un poco sí no me vais a le vas a agarrar la mano aquí a Víctor a Víctor no yo ya te dije a dónde estoy sentado le paso el brazo aquí bueno lo que quiero empezar diciendo que un Colegio de Profesionistas es una asociación civil una asociación civil que se ampara en una ley en la ley de profesiones la ley de profesiones del Distrito Federal ellos nos confieren nos dan la calidad de colegio entonces como colegio tenemos un primer este punto es vincularnos los profesionistas con el gobierno ¿por qué? porque está la ley este de por medio para para coadyuvar y ayudarnos en esto el nuestro Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas tiene 18 años de existencia por él han llegado más de mil médicos veterinarios algunos de ellos de de gran calidad de gran reconocimiento y por eso me honra que esté con nosotros el doctor Fernando Hidalgo ¿me quieres complementar diciendo algo Rubén del Colegio? pues básicamente que surge como una necesidad de unificar a todos los colegas para tener una representación gremial porque para otras situaciones técnicas están las asociaciones especialistas nosotros únicamente fungimos como apoyo para el gremio apoyo para el gremio para vincular a los médicos veterinarios con el trabajo para vincular a los médicos veterinarios con sus problemas de laborales con sus patrones con los dueños con los dueños de las mascotas con este con toda la normatividad la normatividad doctor la otra cosa que el colegio médico de médicos veterinarios y tecnistas del distrito federal se ha empeñado y ha hecho todo su esfuerzo para ofrecerle a los asociados cursos de capacitación porque debemos sobre todo en las ramas médicas estar al día y en la última novedad para poder ser útiles a la sociedad entonces me entra una duda la diferencia entre sindicato y colegio en este caso no sindicato es que agremia a todos los trabajadores a exigir sus derechos salariales salariales y un colegio es para defender a un profesionista y capacitarlo para seguir activo para el bien de la sociedad en el ejercicio de su profesión ¿cuántos agremiados tienen médicos veterinarios en el distrito federal? ¿cuántos aproximadamente hay? permíteme Salvador a través de 18 años somos 1200 médicos veterinarios o tecnistas socios del colegio de los cuales 600 están registrados en la dirección general de profesiones en la cual toda su documentación todo su ejercicio profesional desde que se titularon tiene su cédula profesional se registra en esta dirección de profesiones y hay un archivo de ellos todos nuestros médicos están reconocidos en la dirección general de profesiones cualquiera puede preguntar ¿qué hizo? ¿cuándo lo hizo? el doctor fulano el doctor sultano en tal año en que trabajó y es un reconocimiento que de ahí se parte para estas cuestiones de la certificación ¿quiénes son los médicos? 600 médicos veterinarios reconocidos por la dirección de profesiones para que cualquier persona que necesite un veterinario tenga una referencia de ellos bueno entonces aquí me nace una cuestión muy interesante ya tenemos claro que no es un sindicato que es una asociación para ayudarse gremialmente profesionalmente pero ahora los jóvenes que nos ven todos estudian administración todos estudian contabilidad y todos estudian abogados y ahora ya no hay chambas ahí ha salido por ejemplo un reportaje donde están en comercios y en vía pública ¿qué es un veterinario y un zootecnista? ¿qué diferencias hay entre el veterinario y el zootecnista? creo que sería muy importante para los jóvenes no debe de haber diferencia porque nuestro título es de médico veterinario zootecnista por ejemplo primera primera padrista somos una tría si somos médicos veterinarios o sea nosotros velamos por la salud de los animales para el beneficio final de la población y después también tenemos que velar que esos animales sean productivos para sustentar o alimentar a la población entonces la zootecnia es la cría y mejoramiento de las especies animales para el beneficio de los humanos y ese beneficio es la alimentación entonces ya vieron la primera gran importancia ¿no? el médico veterinario zootecnista no es quien le saca la lengua para ver si no tiene anginas al perrito que tengo en casa esto es mucho más importante mucho más trascendente ahora la otra cosa son bastante las especies animales entonces podemos decir que el médico veterinario zootecnista se ha especializado pequeñas especies animales de zoológico animales salvajes cerdos aves ovinos ceborregos caprinos cabras equinos y bovinos entonces podemos decir que somos médicos veterinarios zootecnistas y nos podemos especializar en una especie la misma secretaría da las aprobaciones para las diferentes especies secretaría de agricultura en el caso mío yo soy especialista en rumiantes y por otro lado profesiones ha exigido la conser es conser ver no conser para que seamos médicos veterinarios certificados yo soy en bovinos así como hay los médicos certificados en equinos eso quiere decir que tienen que ser o por currículum o por examen cada 5 años actualizarse todos esto es una obligación que las autoridades le vamos tienen este vamos que los veterineros médicos veterinarios o tecnistas tienen que presentar de forma periódica mantenerse capacitados déjame decirte de eso Salvador los médicos veterinarios nos conformamos en un grupo de colegios y asociaciones las cuales nos regimos en un código de ética y ese código de ética registraron la dirección de profesiones nos hace entrar en esto que tú dices todos tenemos que cumplir con ciertos lineamientos porque por eso estamos unidos en una federación en un colegio estatal en una asociación para cumplir con ese código y serle darle una garantía a todas las personas que nos necesitan eso es usted está bien por ejemplo ahorita está de modo en México ver los transgénicos ustedes también ven eso como médicos no nos toca no nos toca porque eso es para la parte agrícola ajá pero la alimentación del los autos no todos somos la parte animal y la nutrición de los animales muy poco entra quizá de importación el maíz podría ser el sorgo la cebada la soya pero yo pido que al final de cuentas no hay inconveniente que lo coman si está perfectamente probado ya si eso está asumido que no afecta a los animales sino hace que sea una alimentación mejor y sea un producto para el beneficio pues eso es tema de las dudas claro pues hemos visto en medicina así como grandes avances también hemos visto pues grandes enfermedades que se están presentando como plagas en el ser humano algo similar está sucediendo también en los animales si vamos a decir ahorita la que está de moda es la enfermedad de las aves si la influenza aviar la influenza aviar que por desgracia no que bueno no se transmite al humano esta esta que está ocurriendo ahorita no se transmite se ha hablado ya de mutaciones pero no se transmite pero es otro virus no se transmite al humano pero la desgracia es que si afecta la población de aves las diezme y mueren entonces hay que controlarla ahorita en este caso nomás está afectado el punto cero dos por ciento de nuestras aves si decirlo de esta forma permítame doctor es que ya el tema del virus de la influenza aviar el AH7N3 este se puede confundir con el otro virus el AH1 y así con el del maestro ajá esa es la maestra entonces la cosa buena es que hay que parar esas episodias para que no sea problema económico y de productividad y se siga afectando bastante parte de la agricultura nacional bueno entonces señoras y señores ya la primera gran elección ustedes pueden ir comprar el bar el este pollo chocho y no tienen ningún problema el problema está en otra parte y se tiene que resolver en otra parte porque si no también meten miedo a la población y pum suben los precios y ahí están consecuencias muy graves yo creo que ahí el colegio tiene por ejemplo como colegio ustedes intervienen en las localidades quiero reiterar eso Víctor precisamente que gracias a que somos una federación y tenemos colegios estatales y ahí regulamos la existencia o la capacitación de los médicos veterinarios responsables de las granjas y de las plantas TIF de ahí parte que estas aves que se comen las personas el huevo que se comen está sano ¿sí? porque hay médicos veterinarios que tienen un código de ética que están en un grupo en una unión que los hace cumplir con ciertas características estar en la federación nos hace hacer médicos responsables de las unidades de producción como así les llaman las agarpa o sea las granjas las granjas de aves las plantas TIF donde se despiezan las aves donde se sacan los jamones donde sale toda esa alimentación para las personas y que está sano ¿sí? otra cosa nuestra federación es de colegios y asociaciones asociaciones de especialistas o sea tiene 18 creo que son 18 19 asociaciones de especialistas que son por especie entonces ahorita es muy activamente la de aves los cuales gracias a esa asociación y a los colegios se les capacita más a los a tener a Dios para que estos funcionen mejor para la sociedad quiero abrir un pequeño paréntesis en ese punto 0,2% de aves afectadas de la producción nacional que podría padecer nada pero son millones de aves las que en este momento ya están afectadas yo venía por oyendo la radio donde decían que cada dos meses salen al abasto 300 millones de pollos 300 millones 300 millones al año son 1800 3.4 millones de toneladas de carne de pollo pero esto decían que era por pieza 1800 lo dijo en fin que son 1800 millones de pollos 2 millones ¿cuánto corresponde? no, no aparentemente pero hay que proteger y hay que tomar las medidas inmediatas para cuidar a los 1800 millones entonces el colegio es parte fundamental para que no haya rumores para que no sube el precio ustedes hacen lo suyo ahí se regulan los médicos que te salvaguardan de esa problemática se capacitan además por si yo no puedo con mi gallina es terrible eso pero hace rato platicamos algo mira el principal estado productor de pollo y de huevo es Jalisco Guanajuato está como en el 22º lugar de los 32º estados es más te diría que está más bajo el 28º lugar entonces no representaría yo no sé qué tanto pueda ser el punto 002 del estado de Guanajuato pero ya están 28 granjas en Jalisco afectadas ah las colindantes exactamente y todas son de una empresa podemos suponer qué tanto afecta el huevo de 24 25 pesos ya se sube a 40 y tantos hasta 50 pesos no 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 hay razones matemáticas o cómo se dirá estadísticas para decir porque es tampoco afectado y que ya está controlado ya se sacrificaron y ya se pusieron los cordones sanitarios que ya no afecta a la otra población pero además el ser humano podría estar tan tranquilo no tiene por qué subir de precio porque además no se contagia uno eso es una parte esencial que además especialistas y además asociados en un colegio yo creo que este modelo que ustedes tienen debería de ser ejemplo porque yo siempre he visto por ejemplo al IFAI las broncas para nombrar a cuates si hubiera colegios de abogados un poquito siguiendo el patrón de ustedes el colegio sería el que nombraría a los abogados que entrarían al IFAI por ejemplo porque estamos viendo que si los senadores esta sería una atribución esa atribución la da la ley de profesiones hay cuatro colegios cuatro colegios federales federales nacionales de abogados y en nuestro caso hay uno esa es la gran ventaja que al tener uno hay más control de los profesionistas para su ejercicio profesional y conforme lo que tú estás diciendo te lo veo de esta forma las empresas las unidades de producción la granja de aves si contrata un veterinario capacitado se va a librar de esos problemas de que ya le entró la enfermedad que ya salió la enfermedad pero no te contratan médicos no pagan no le quieren pagar no quieren a un profesionista que lo haga entonces las enfermedades se diseminen y ahora otra pregunta para las dietas supongamos el chapulín el este de Oaxaca el chapulincito la dieta por insectos tiene alta capacidad de proteínas no sé si sea cierto pero se dice que 100 gramos de chapulín son 700 gramos de carne supongamos que es cierto o no pero ustedes saben el dato si yo se nutrió de todos los insectos que le llegaban a su celda y aquí antes de que llegaran los españoles pues no había raíz no había puerco el venado era muy exclusivo había perros y había choroscuincle había aves del guajolote pero si el insecto era esencial y la cosir que mencionaba Salvador ustedes por ejemplo como colegio no intervienen ante el gobierno y decir oye hay una asociación o una sección que ya hace investigación sobre insectos y podemos implementarlo en la alimentación del mexicano común lo que pasa es que el área de insectos lo ven los biólogos de nosotros si son ellos los que se encargan de los biólogos ven lo de la entomología entonces si ahí en esa área no tienen nosotros y ahí no tienen no tienen ni diferencia quiero decirlo así si tenemos carne de ave de borrego de bovino una pieza y aquí tenemos un grupito de estos acosiles no es lo mismo pueden ser la misma cantidad las proteínas pero las proteínas tienen diferencias en sus aminoácidos los aminoácidos esenciales que tiene la carne le faltan a esos a esos insectos la taurina la del cerebro para pensar no la tienen esos insectos la tiene la carne de bovino la carne de pollo el pescado no sé usted doctor que opina de eso exactamente yo pienso estaba yo lo otro día discutiendo algunas personas que les decía que quizá la carne más sana de los animales que puede comer el humano es el cerdo quitando la cisticercosis y la triquinosis ¿por qué? porque el cerdo no le transmite ninguna enfermedad al humano y el cerdo no tiene ninguna enfermedad cancénica así es es decir que podríamos hablar de que otro tipo de especies animales la carne que ingerimos de los mismos puede derivar en cáncer no, así puede ser una zoonosis transmitir sus enfermedades al humano la gran cualidad del cerdo es que no transmite ninguna enfermedad excepción de esas dos de esas dos parasitarias pero si se controla bien y la gente la cuese correctamente no hay problema yo me acuerdo cuando yo era chico que la carne más sana al que le podía dar un enfermo era un jamón de piel así es lo recomendaban los doctores yo me acuerdo si es una carne muy brica es delicioso la carne de cerdo si ya se habla y en Estados Unidos hacen gran propaganda que el cerdo es la otra carne blanca como el pescado por el lado es una de las carnes más sanas que hay porque ya no es grasoso el cerdo o algo así muy sencillo no Víctor Víctor tú vas al mercado y dices me da un kilito de manteca y pasas al otro puestecito y ves ahí una cosa rara blanca así que toda arrugada y eso es sebo ¿si? ¿cuál prefieres tú? la misma grasa la una es de bovino y la otra de cerdo la manteca es rica te preparas unos tamalitos te preparas y el sebo se ve feo ¿cuál qué carne preferirías? ¿un bistec de res o uno de cerdo? yo particularmente cerdo porque son más sabrosos ¿no? y es más sabroso en la carne más sabroso la manteca también lo que son las famosas quesadillas una rica quesadilla una de estas que les llaman picadas con lo que es esta grasa de cerdo son riquísimas y además puedes jugar ya sabes estás en la mesa como no y me pasas la costilla y te da una cachilla la costilla que está ahí vamos a pero fíjense que sí yo creo que exceptuando las carnitas que no reciclan bien el aceite eso habría que descargarlo pero yo sí he descubierto y lo digo porque es una de las grandes conclusiones que ustedes nos están enseñando en este momento he comprado un bistec de puerco me hago un bistec con tantitas papas y yo lo dijeron mejor que la res me he dado cuenta cuando como carnitas son exquisitas pero es grasa trans y eso habría que dejarlo muy claro porque el mexicano usa pero unas costillitas con verdolagas y su calabaza es extremadamente completo extremadamente completo no me quiero alargar pero sí ustedes nos están dando algo las carnes y cosas que ya no se usan jabalí y ese tipo de cosas que son carnes blancas casi están desgrasadas y se digieren muy bien así es así es en la actualidad la parte de nuestra profesión la azotecnia ha logrado que el cerdo sea libre de grasa se amaja médico veterinario azotecnista la ciencia de la azotecnia le baja la grasa que tanto discuten los médicos al cerdo los médicos cirujanos y ahora es grasa es es linda o sea sin grasa con más adultos es excelente y no le transmite ninguna enfermedad al hombre este es el cerdo pues imagino que es este creado en granjas especiales por supuesto correctamente no el cerdo de traspacho ese si es muy peligroso ok porque es un cerdo que va a limpiar las letrinas efectivamente no es ahí donde se acorde ese ahí ya es otro desperdicios desperdicios no debe ser el cerdo alimentado correctamente con grasa ¿cómo identificar? ¿hay alguna forma de poder identificar este muchas veces no se puede pero la cocción de la carne del cerdo siempre debe ser muy estricta de todas las carnes sí y además se hizo un sistema que se llama TIF tipo inspección federal entonces son granjas que están supervisadas por la secretaría que tienen médicos responsables de la secretaría y que tienen que apegarse a las normas para la crianza y alimentación de sus animales de ahí van a un donde se van a ser sacrificados que también son rastros TIF que también cumplen todas las normas necesarias para mantener sana esa carne y de ahí se van a las empacadoras TIF y finalmente a la comercialización pero todo es un sistema cerrado solamente se pueden abastecer los rastros de granjas TIF y las empacadoras solo se pueden abastecer de rastros TIF no pueden entrar carne de otros lados y tú compras una carne sana que no le va a enfermar a tu familia y que está vigilada supervisada y mucho más barato que el arroz un bistec de cerdo es mucho más barato esta carne TIF ¿qué porcentaje representa de la producción nacional en el país? es bajo el cerdo no sé bien pero creo que es el 30% es la carne del cerdo y el 70% si me permiten me dicen si no es de su campo para yo recuerdo que por ahí de los 70 se empezó a poner de modo el consumo de conejo era una carne que yo yo creo que los zotecnistas el médico veterinario de los zotecnistas empezaron a generar producción importante y de repente un día dijeron que estaban infectados y desaparecieron restaurantes que ya había en los mercados dejaron de venderla y ahora venden una carne muy dura que la consiguen la de Sila pero antes era su visitante carne rica pero seca la triste historia hay un político que hubo la triste historia del conejo fue que la cunicultura se estaba desarrollando en México excelentemente en muchas granjas cunículas pero sucedió que China le cayó la enfermedad hemorragica la fiebre la enfermedad hemorragica del conejo unas unas gentes muy inteligentes China sacrificó todo y regalaba eso pero compraron las canales las compraron y las mandaron en avión directa a Houston y en Houston pasó por la aduana por la areva perdón doctor nos indican que nos vamos a hacer un pequeño corte y en cuanto regresamos retomamos la revolución cultural del conejo de Mao Zedong canal patrio voz e imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen de la sociedad civil entonces regresamos perdón si doctor adelante los conejos debía de vinieron de la China a Estados Unidos y se metieron a México como de origen de Estados Unidos no los de dos patas verdad de la Buenos Aires los metieron como si fueran de proceder de Estados Unidos y se repartieron en todo el país en los supermercados como era de alta patogenicidad ese virus impresionante todas las granjas sufrieron la enfermedad se tuvo que despoblar al país y se acabó la agricultura y era una carne suave yo no ahí en Avenida de la Universidad había uno muy famoso y yo era como uno conejo en la Marquesa necesita llevar uno primero una pamule hacia el Popocatéter también te vendía conejo como no muy rico que no te volvieras viejo que comieras conejo es su eslogan de ellos quiero decir algo continuando con lo de Víctor a nosotros como médicos veterinarios del Distrito Federal nos discuten mucho la producción animal siempre nos dicen nuestros colegas de los estados pero es que en el DF que producción animal el conejo empieza a hacer una producción animal importante en el Distrito Federal allá arriba en las azoteas y empiezan a producir conejitos que después los venden en esos michotes en los domingos ya se empieza a criar el conejo aquí en el DF es chiquito se acomoda allá en las azoteas mi padre criaba conejos y me acuerdo que se reproducía de una forma impresionante por eso decían que parecían conejos no se enojaban mucho porque es las familias grandes porque si nada más ponías a dos conejitos y al revés tenías muchos conejitos aquella producción de los 70 nos dejaron todo Tlalpan como herencia a los conejos pero fíjate yo creo que para la gente de los estados de la república si debe quedar que todavía tenemos aunque parezca increíble Milpalta y Xochimilco dispuestos al trabajo del médico zootecnista y Tlalpan en algunas partes todavía y por el rumbo a la joya y San Pedro Martín por ahí y ahí se podrían hacer porque por ejemplo hay carne de tejón hay otras cosas que se pueden se pueden impulsar y alguno como el jabalí se puede retomar el tejón tiene mucha a cisticercosis hay que tener cuidado lo malo de los animales silvestres es que todavía tiene las enfermedades otra cosa que aprendemos tienen enfermedades que como no han sido controladas controladas en ellos viven en Chiapas hay uno como cerdito que no se llama que tiene concha ah el armadillo que es delicioso es delicioso pero eso te puede transmitir dos enfermedades la hismaniosis al corazón si ya se muere uno y se muere uno es inmediata no te parasita el corazón te lo parasita y cuando ya te parasita todo el músculo cardíaco viene el efecto y no hay salvación lo que pasa es que los médicos cirujanos con el debido respeto desconocen esas enfermedades y solo hasta que se llega al punto de que fui a Chiapas y me comí un armadillo es cuando ya el doctor dice puede ser eso eso o la trepanosomiasis también y que consiste esta enfermedad es un parásito sanguíneo que destruye los lóbulos rojos adiós plaquetas etcétera adiós la sangre la oxigenación del cuerpo de hecho precisamente toda la fauna silvestre son los reservorios para muchas de las enfermedades como no tenemos control sobre ellas es ahí donde están latentes y los animales de granja si se exponen a ellos pueden tener el contagio de eso nos acusa Bachoco el mercado de San Juan entonces ni visitarlo ahí está ah si lo conoce claro si ah no Víctor no compra en planta tío bueno pues si digo es que hay que quiero hablar con un colegio así vienen quiero retomar lo de la influenza aviar dicen que vienen estas aves los gansos los patos de Estados Unidos las migraciones de Canadá de Canadá Estados Unidos si el estado de Washington este pasa por este Arizona no sé y ahí se traen al virus y se estacionan en Jalisco se estacionan en Guanajuato o son portadores sanos son portadores sanos son portadores sanos no traen enfermedad pero traen el virus esos patos como los del papiloma nosotros sí y entonces estas granjas este lo estas granjas dicen pues fueron los patos gringos no que en su migración no lo que pasa es que no le pagan un veterinario para que de los cuidados para que estar observando que haya higiene que haya lavado y desinfección de los camiones cuando salen o cuando sí me entienden o sea también es muy fundamental que se le pague un veterinario y que no le echen la culpa a los patos los de Bachuco ¿no? que todas esas granjas que tienen estén contratando veterinarios para que se vigile la seguridad alimentaria hay una cosa muy importante las granjas deberían ser una zona cuarentenada donde no puede entrar nadie no puede salir nadie sin los debidos requisitos de desinfección y los humanos al entrar tienen que quitarse toda su ropa bañarse pasar y a la salida lo mismo pero de repente la gente cree que esto es una vacilada es una vacilada que no debe de ponerse restricciones debe haber los vados y solamente una zona de entrada pequeña para que entren las visitas adentro de la granja no puede entrar nadie pero de repente dicen no, que tallas ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo yo contagiar aquí? ah pues ahí viene el veterinario no, 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 no ahorita no yo puedo entrar en el tour yo cuando me recibí yo mi tesis le dicen enfermedad de las aves y con el doctor Germán Cuadra salió un tiempo para saber cómo era la clínica el señor cuando llegaba a una clínica a una granja y esa granja tenía un problema de una infección de una enfermedad le decía doctor se acabó la chamba por el día de hoy tenemos que regresar y desinfectarnos nuestra ropa meterla a lavar porque se nos pudo ver fíjate que imparante son los que nos habéis pero que hacen en Bachoco este muévete ese camión rápido tiene que ir a entregar las aves allá no lo hemos lavado ah pues no está el veterinario ya se fue sácatelo si me entiendes se necesita una persona la vigilancia y estos dueños de las granjas o estas personas que trabajan pueden ser negligentes en su trabajo y se les olvida la y es que Bachoco es una de las empresas de blanquillo más importante blanquillo de llaves más importantes en el país o una cosa ayer en el exceso se salió que este problema que están teniendo en Guanajuato y Jalisco que es porque los dueños de las granjas no recordaron la bioseguridad o no saben hacer bioseguridad que es poner todas las normas para que no entre nadie ni salga nadie sin premia desinfección y cuidados de acuerdo a lo que están diciendo ellos de acuerdo a lo que están diciendo ellos cual es el universo del médico zootecnista o sea cuantos hay y cuantos debería de haber para poder hacer un México sano pues cada granja debe tener un médico responsable para empezar que haga que cumplen las normas de bioseguridad cada granja debe tener un médico eso sería el universo ideal el mundo ideal y así aproximadamente por ejemplo cuantos médicos veterinarios o tecnistas hay en la actualidad 58 mil 58 mil con cédula o con cédula ¿cuántos debería de haber? no somos suficientes lo que pasa es que las empresas no quieren contratarlos o sea hay mucho médico desempleado pues consideran una actividad innecesaria una pasión innecesaria vamos a decir por ejemplo las grandes empresas un ahorro de la empresa las grandes empresas en lugar de tener un médico por granja no tienen un médico para 20 granjas entonces me ocurre otra cosa señor tesorero ¿cuánto le cuesta al país si saben el dato? por este por ese tipo de responsabilidades ¿cuánto le cuesta al país en el sector salud tratar a los que se infectan? ¿y cuánto se ahorraría como país que cada granja tuviera un médico veterinario sotinista responsable? eso me recuerda la tabla de salarios que tiene la Secretaría del Trabajo entonces un médico veterinario lo tabulan en 12 mil pesos 11 mil 12 mil pesos el año pasado entonces si esa cantidad tan noble se la dan a los médicos se van a ahorrar millones en una granja ¿cuántas aves se mueren? ¿cuánto vale? ¿cómo está el kilo de aves? ¿no? el kilo de pollo el de huevo a 28 pesos 25 bueno ya de como en 40 y hasta 60 pesos por esta por nueva crisis el dato de cuánto le cuesta al estado el atender los problemas de salud del humano porque sabes que fíjate discúlpeme que los interrumpa así ya le llegó la enfermedad a la granja y entonces estos estos grandes dueños bachocos no quiero decir marcas ¿verdad? pero ya las dije dicen papá gobierno ayúdame porque tengo una enfermedad mándame 1.8 millones de vacunas por favor papá gobierno este págame a los veterinarios oficiales para que me saquen el problema eso no se vale porque son mis impuestos son subsidios hay una irresponsabilidad de ellos que es particular son sus granjas deben de pagarle a un médico veterinario para prevenir esos problemas que no los paguen mis impuestos a ver mercado de mercado de San Juan uno de los centrales de abasto más importantes de vísceras y carne para el Distrito Federal y lo que es el Estado de México vamos a hablar medidas de medidas de seguridad ¿cuál es el riesgo que corre la gente que va a comprar en esos espacios? pues existe una norma específica para lo que es el transporte de animales ya sacrificados y este por ejemplo ahí en el mercado de San Juan pueden ver ustedes hasta un Volkswagen que le quitan los asientos le avientan hielo en el piso y ahí avientan el pollo y así lo transportan todos los parásitos entonces ahí ya todo lo que pudieron haber hecho en el rastro para mantener inocuo ese producto se pierde tirando carne a un lado de las coladeras ¿no? sí pero una cosa muy importante que creo que se nos ha pasado hacer una norma de bioseguridad a todas las empresas productoras de alimentos animales para el humano ¿no hay esa norma? ¿no hay bioseguridad? o sea los ISO y todas estas cosas no se han dado cuenta de eso no han llegado ahí porque muchas son pueblerinas entonces debe de crear una norma de bioseguridad bueno la planta antifes otra cosa los ranchos ah ok sí tiene que haber una norma de bioseguridad ya hicieron unos manuales la secretaría de buenas prácticas de manejo que yo lo veo y me río porque nomás dicen deben de tener esto se debe de hacer esto se debe esto pero no es un ritual obligatorio no se aplica no hay un ritual porque no te dicen como lo hagas nomás debes de tener eso es otra cosa que hace el colegio permítame doctor y ya en paréntesis si ya me callo no no las normas y los reglamentos las normas y los reglamentos ese vínculo con las autoridades con el gobierno es lo que hace el colegio por eso el doctor sabe perfectamente que falta una norma de bioseguridad en las granjas eso es lo que hacemos en el colegio si debemos de exigirles una bioseguridad yo atendía unas granjas muy grandes de cabras de borregos y de bovinos en el estado de Puebla entonces yo les obligaba a tener los tapetes sanitarios entre área y área adentro una serie de cosas un día me tocó ir a platicar con las autoridades ganaderas de Puebla entonces le dije no nosotros somos libres de tuberculosis y brosilosis nuestros bovinos nuestros sobrinos y nuestros caprinos dije ¿ustedes qué están haciendo? no doctor muy sencillo con que pasteuricen la leche se controla la tuberculosis dije pobre no tienen ni idea y esa quizás sea la segunda o tercera causa de muerte en nuestro país la tuberculosis fíjate por ejemplo ahorita se me ocurre lo que ustedes están diciendo todos los estudiantes deberían de ver ser servicio social yo estaba viendo por ejemplo en el Politécnico y en algunas otras escuelas que ahora es muy fácil recibirse o hacen un examen anual o se hace quien saque con tal de que te recibas hasta creo que ya bueno no más falta que te digan te damos 100 mil pesos para que te recibas nuestro ¿no? y la idea en épocas de Lázaro Cárdenas al que era el Politécnico Nacional y que se hacía se hacía un servicio social que era un aporte a la comunidad que ahí se podría a lo mejor el colegio ¿no? podría optar porque se vuelvan a esas medidas sobre todo los médicos es una atribución y hacer una tesis de eso para que se divulgara porque ahora ya se están eliminando las tesis ya yo ya no al recibirme ya no defiendo una hipótesis sino ya ando buscando que me recibe los trámites y vamos de eso de eso que nos estás hablando es el artículo número 50 de la ley de profesiones que le da esa atribución a los colegios lamentablemente pues por ejemplo si nosotros como colegio del DF o la misma federación de colegios va a la UNAM y le dice oye no lo estás haciendo bien no nos toman muy en serio porque es la UNAM porque es el poli ellos tienen su forma de hacer las cosas y aunque nos tengamos atribuciones de ley no se nos da la la entrada mande tuvieron que hacer eso porque se encontraron que solamente un porcentaje de 5 o 10% hacía tesis y los demás no se recibían el gran gasto que se hacía para su educación no se recibían entonces hicieron varias alternativas para poderse titular pero no le está sirviendo a la sociedad pero bueno el servicio social si sigue vigente ese no se ha eliminado se ha eliminado nada más la tesis en algunos casos se titulan por trabajo profesional tienes que ser tesina en el trabajo profesional pero el servicio social sigue vigente tienen que ser pero el servicio social está desvirtuado entonces si un colegio tiene sus atribuciones porque lo que ustedes me están diciendo hay que ir a alfabetizar casi casi exacto yo te quiero decir algo y ya me voy a meter en estos temas que me apasionan del colegio nos hemos dado cuenta que las escuelas y facultades de medicina veterinaria al caso de que somos 58 mil MVZ titulados y 258 mil 70 mil piratas al caso de esto las escuelas y facultades nos dan más para seguir estudiando que seas especialista que seas maestro que seas doctor pero no nos están enseñando a trabajar en la calle o sea cuando tú terminas la carrera cuando tú terminas la especialidad así vas a trabajar y en esto la vas a hacer y tu perfil es este y ahí te vas a ir a buscarlo pero mi amigo es académico a ver que dice por eso por eso se crió este la práctica profesional supervisada donde cursan el onceavo semestre y hacen un rotatorio si es en el caso de bovinos conmigo se iban dos semanas al campo a trabajar en trabajo en los ranchos y así se iban cambiando ellos al término de esos cuatro meses rotatorios con veterinarios que trabajaban en el campo bovinos tenían perfectamente la idea y los conocimientos de cómo poder ofrecer sus servicios a un rancho o un lugar la desgracia de nuestra educación que se desvirtuó y se volvió de los impresionantes aparatos y de las computadoras de powerpoint y que te presentan todo en la pantalla y ya no ves el campo eso es parte ya no nos dejan agarrar animales ya se perdió eso por ejemplo ahorita con la cuestión de la protección a los animales las leyes nuevas que han surgido ya no se permiten prácticas en animales ya no se puede hacer una cirugía para practicar inclusive los mismos alumnos denuncian a sus maestros si quieren hacer una práctica de ese tipo y la pregunta es ¿y ahora? ahora están utilizando pura teoría modelos anatómicos ahora está mejor porque los viejos tendremos más trabajo ahora ¿cómo está? porque no van a venir capacitados ah si es cierto exactamente no están ¿se hace de forma virtual? este no en modelos anatómicos plásticos eso hasta yo voy y lo hago por ejemplo vamos a esterilizar un joven que quiera aprender cómo se esteriliza una perrita para que no tenga esos perros que se quejan de que andan en la calle sueltos pues lo hacen en un plástico ahí están practicando y cuando ya se enfrentan a la vida real le mochan eso a este el animal el animal te da la primera mordida como las solventas es más eso me recuerda eso de un artista de las Pandora que le incidieron en uno de sus ductos del riñón que si como es el ducto un ureter un ureter por eso porque él no está bien capaz de la falta de experiencia como todo es teórico pues que tragedia cuando la tienes que hacer con una persona entonces fíjate que lo que ustedes dicen yo tuve una perra rápidamente y se embarazó mentalmente como no lo habíamos cruzado entonces de repente le crecieron las glándulas mamarias y caminaban con trabajos y le salía hasta leche entonces le dijimos a una doctora a una médica doctora médica veterinaria médica médica veterinaria le digo oye está embarazada la perra y la tocó sí y ya nos dio ahí una receta como las dos semanas pum se desapareció el embarazo se falló entonces ahora me explico porque si mi mamá oye pues que mala esa va a tratar con vacas pero ahora me doy cuenta pues sí pues en una cosa de plástico pues cualquier es bueno puede ser pero ahora te enfrentas debería ella de haber diagnosticado que era un embarazo virtual el doctor es especialista en perro se llama serducidesis es un proceso hormonal es un problema hormonal que da la apariencia de una gestación pero no esto nada más hormonal estos patos o gallinas que dan huevos pero que no fueron que les llaman pisar no no tienen gallo no hay quien los fecunde efectivamente para que los huevos sean fértil no es fértil y que pasa con esos blanquillos proteína sí proteína no son de amientis no son proteína pero nada más no son fértiles o sea el huevo en su yema tiene una celulita el óvulo el óvulo la célula germinal que se fecunda y ahí se hace un nuevo patito pero si no hay el macho pues no se fecunda y es un huevo y quizás sea mejor para la calidad del huevo porque entonces no viene la germinación y no se echa a perder ahora sí que estás comiendo puro huevo no te estás comiendo un embrión porque si no ya nos van a acusar los de derechos humanos pero en China sí se comen los embrión sí bueno en China todo lo que se mueve se lo comen bueno pues se comen las ratas los perros no tienen también este que no hay proteína criaderos es la ratas fíjate que las ratas las tratan las ponen las encierran son sedetarias y les dan de comer arroz nada más toda su vida y son las que matan y se come uno hasta eso tienen ahí un código de salud excelente carne de arroz bueno pues es como las famosas tuzas son ratas de campo todas feas pero si se las comen digo finalmente porque pues comen pura hierba no no puras raíces ah raíces aquí en San Luis se las come sí pero ahí puede estar los parásitos la triquina la triquina ok o sea no son de todos el seldo nunca nos enfermó de cisticercos y de triquina no porque tiene que ser de procedencia ¿de qué? de un ratito exacto ¿tú te vas a guardar de tus clases secundarias a ver? a ver no son la memoria privilegiada la cisticercosis está asociada al puerco no a otros animales es del puerco pero me estaban diciendo de algunos otros sí pero aquí hay que también algo que tiene que ver que se comen las cisticercosis la cisticercosis una vez que ya la tiene el puerco ya no se la puede pasar al humano si un humano se come una carne con cisticercos lo que va a tener son solitarias en el intestino termina la fase el problema es el puerco del taquero que no es de la que fue al baño no se lavo las manos y él sí trae huevecillos los huevos de esas teñas que si se los pone al taco si me los como entonces yo voy a ser ahora el que va a tener el cisticcerco pobre del cerdo voy a ocupar el lugar del cerdo y yo voy a tener el cisticcerco y la triquina y la tribu entonces ya vieron nuestro público los jóvenes que nos están viendo que anden con un gorro los cocineros hoy en día no es por payasos ahí hay explicaciones en las plantas están los médicos veterinarios vigilando todos esos procesos de higiene de la bioseguridad de la limpieza y las pruebas de triquinosis en las empacadoras se tienen que cumplir también temperaturas de cocción y tiempos de cocción para que alcance la estabilidad del producto todo eso vigilamos en el colegio lo vemos nuestros médicos todos están relacionados con la zagarpa perdón nos quedan solo dos minutitos alguna otra pregunta que no les hayamos hecho y que bueno pues este algún otro concepto que quieran aportar este si te voy a interrumpir presidente rápido el colegio tiene que ver en algunos estudios multidisciplinarios ahora que el mundo es tan complejo si así es perdón que haya se me hace muy importante esta pregunta si así es ¿con quienes tienen que ver? pues tenemos que ver por ejemplo con la cofepris si estamos hablando del control de plagas las ratas en las empresas si tenemos que ver con el área de salud todos los rastros municipales las vacunas esa vacuna de sarampión atrás tiene veterinarios que están estudiando los sueros hiperinmunes contra el piquete de víbora de cascabel están veterinarios el que maneja un caballo para sacar un suero hiperinmune es un veterinario y tú dijiste hace rato que si nos podríamos parecer un sindicato y con eso quiero cerrar no, no somos un sindicato somos una asociación civil que tiene un sustento legal en la ley de profesiones que nos hace colegio y como somos un colegio necesitamos de las cuotas de nuestros agremiados si fuéramos sindicato a fuerzas nos tendrían que pagar la cuota y tendríamos casas en Miami o algo así pero no en San Diego señores ya está el jalón de rejas para los que no han dado sus cuotas en este momento y invitamos a los que no están colegiados que pertenezcan a nuestro colegio para darle fuerza al colegio salimos ya pues ahí está muchísimas gracias nos hizo falta tiempo a mí me dijeron que en media hora se tomaron una hora muchas gracias Salvador Víctor no, al contrario al contrario muchas gracias ya estábamos ya estábamos saliendo en calor cuando uno se empieza a interrumpir en un programa espontáneo rico en teoría rico en práctica quiere decir que ya que está y nos dio para una hora perfectamente faltaba como canal patio o su imagen